No descansa, el diablo no duerme Me está intentando intimidarte para que te sueltes Pero aquella salsa no deja de arder Mala sábado, espera el momento Entre tinieblas, crujiendo fuerte Pero aquella salsa no deja de arder No descansa, el diablo no duerme Me está intentando intimidarte para que te sueltes Pero aquella salsa no deja de arder Mala sábado, espera el momento Entre tinieblas, crujiendo fuerte Pero aquella salsa no deja de arder Mala sábado, espera el momento En confianza, el ángel del Señor Ha hecho un cerco a tu alrededor El diablo no puede, por más que lo intente No puede tocarte Ha sido comprado, ha sido comprado Por el rey que vive, cordero y colado El diablo no puede, por más que lo intente No puede tocarte Ha sido comprado, ha sido comprado Por el rey que vive, cordero y colado El diablo no puede, por más que lo intente No es verdad lo que dice Que para nada sirve Que en muchas metas te has trazado Y nunca has llegado Pero aquella salsa no deja de arder Mala sábado, espera el momento Entre tinieblas, crujiendo fuerte Pero aquella salsa no deja de arder En confianza, el ángel del Señor Ha hecho un cerco a tu alrededor El diablo no puede, por más que lo intente No puede tocarte Ha sido comprado, ha sido comprado Por el rey que vive, cordero y colado El diablo no puede, por más que lo intente El diablo no puede, por más que lo intente Ten confianza El ángel del Señor Ha hecho un cerco a tu alrededor El diablo no puede, por más que lo intente No puede, por más que lo intente No puede, por más que lo intente Ha sido comprado, ha sido comprado Por el rey que vive, cordero y colado El diablo no puede, por más que lo intente Gracias por ver el video.